Con el permiso señores Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido Del famoso cachaldeoro Gilberto lleva por nombre Y Rodríguez su apellido Le dicen el cachaldeoro En San Benito el nacido Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Los policías del equipo Lo han querido desarmar Y el cachaldeoro Les gritan Primero me han de matar Música Música Decía Gilberto Rodríguez No me van a desarmar Para que a mí me desarmen Trabajo les va a costar Música Música El cachaldeoro El cachaldeoro gritaba Con su pistola en la mano En tren de pollos perones Se me hace que yo le gano Música Ya con esta dimensión Aquí les cante a mi modo Aquí se acaban los besos Del famoso cachaldeoro Música Música Música